Frecuencia Legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates, proyectos, proyecto ley número 097-2015 Cámara, todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. 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 donde hay diferentes líneas investigativas, de crédito, de comercialización y de promoción de los cafés especiales, tanto a nivel interno como externo. Es una gran oportunidad como lo manifestaba la senadora. Y este dato, secretario, en el 2014 una mujer campesina del municipio de Aburrao vendió una libra de café especial de su parcela en Nueva York por 60 dólares. Así que aquí hay una oportunidad de mercado. De acuerdo a los conecistas, los cafés especiales representan cerca del 10% en mercado mundial de los cafés, el precio del café pergamino, lo que deja ver la oportunidad de mercado. Informo para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca, La Voz de las Regiones. El pasado miércoles se instaló la Comisión Occidental de la Cámara de Representantes para la Región Caribe, una iniciativa que pretende unir a 38 parlamentarios del Caribe colombiano para buscar solución a las necesidades de esta región del país. Información que presenta Jorge Cermeño. Representantes de los siete departamentos de la Costa Caribe y del archipiélago de San Andrés y Providencia adelantarán el control a la inversión en la región. El representante del Atlántico, Modesto Aguilera, y el objetivo de la comisión. El objetivo de esta comisión precisamente es hacerle un seguimiento a todos los proyectos estratégicos de la región Caribe. Sabemos que la región Caribe es una de las regiones más rezagadas del país y que hoy tiene una pobreza extrema y sobre todo tiene un déficit de agua potable, de vías terciarias e igualmente de alcantarillado. Y creo que también es importante resaltar el tema de recuperar los cuerpos de aguas que hay en el Caribe colombiano que también se están deteriorando. Entonces, esta comisión precisamente el objetivo es hacer el seguimiento y citar a cada uno de los ministros y los agentes del gobierno para que nos informen cada uno de los proyectos y cuáles son los recursos que tenemos para invertir en la región Caribe. Por su parte, la representante de Córdoba, Saray Roballo, aseguró... Comisión Occidental Caribe va a reflejar cómo todos los representantes de los diferentes partidos y con diferentes posiciones políticas ideológicas nos unimos en pro de todas estas personas que nosotros representamos como caribeños, incluyendo, por supuesto, la isla y Providencia San Andrés. Ofrecer una capacitación a los congresistas sobre el proceso legislativo ahorrándole recursos al Estado y fortaleciendo las capacidades de cada uno de ellos en las labores dentro de cada una de las corporaciones es el objetivo de un proyecto de ley que fue erradicado ante la Secretaría de la Cámara. Juan Andrés González con los detalles. Con el propósito de ahorrarle más recursos al Estado y fortalecer el proceso de capacitación de los 294 congresistas, de los cuales 181 son nuevos y 125 nunca habían ejercido labores legislativas, el representante autor del proyecto, Julián López, por el partido de la U, nos explica la iniciativa. Nuestro proyecto se llama Estudien Congresistas y es clave porque los congresistas deben de conocer por lo menos lo básico de la estructura del Estado. Hoy a nosotros nos disponen por ley irnos a capacitar un solo día. Se espera que este proyecto llegue a la Comisión Sexta y se lee el trámite respectivo para que se convierta en ley de la República. Informó para Frecuencia Legislativa, Juan Andrés González, la voz de las regiones. El 80% de las mujeres que usan anticonceptivos deben pagarlos por su bolsillo y muchas no tienen cómo adquirirlos. Estos y otros temas fueron discutidos en una audiencia pública que busca que el Gobierno Nacional se comprometa en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país. Catalina Cadena con el informe. Anticonceptivos y Educación Sexual para Decidir y Descubrir es una audiencia que reunió el aporte de varias entidades de la sociedad civil y la academia para establecer compromisos en beneficio del desarrollo libre de la sexualidad de las mujeres. La representante Jennifer Pedraza del Partido Dignidad explica los compromisos que se establecieron en esta jornada. Adoptamos tres compromisos importantes. Uno, que se debe crear una política nacional de derechos sexuales y reproductivos que contemple educación sexual, anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo. Dos, que también haya una campaña de alertas, es decir, que la ciudadanía pueda denunciar hay escasez de estos medicamentos para que el Ministerio actúe. Y tres, que me parece muy importante contemplar que Colombia pueda producir aquí en nuestro territorio nacional este tipo de medicamentos. Erika Velosa, vocera de la organización Genfami, encargada de la atención integral a mujeres víctimas de violencia, manifiesta su visión sobre la importancia de estos espacios. Creo que es fundamental esta primera audiencia desarrollada por la representante Pedraza porque pone de manifiesto visibilizar lo que implica tener una educación en la sexualidad que pueda generar acciones de protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres. Con los compromisos establecidos se busca que el Gobierno Nacional cree mesas de trabajo con las comunidades que han tratado estos temas, para construir una política pública de derechos sexuales y reproductivos, ya que la última venció en 2021. Informo para Frecuencia Legislativa, Catalina Cadena, la voz de las regiones. Este es el bloque informativo para hoy, domingo 9 de octubre. Continuamos con un informe especial con la noticia de esta semana, la aprobación en primer debate de la reforma tributaria del Gobierno Petro. Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa. Y continuamos con música de Gaitas de la agrupación Fun Senú. Hoy en Frecuencia Legislativa, homenaje a este Festival Nacional de Gaitas en Ovejas Sucre. La noticia de la semana ha sido la aprobación de la reforma tributaria en su primer debate en las comisiones conjuntas económicas. Y vamos a recordar lo que conversamos con el jefe de la cartera de Hacienda. Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, los recursos de la reforma son necesarios para la reactivación de la economía. Hablamos con el jefe de la cartera de Hacienda. Pues la plata adicional que existe de recaudo desde este año fue la adición presupuestal que está en curso para aprobación en el Congreso de la República antes del 20 de octubre. Pero esos son un poco menos de 8 billones de pesos. Entonces, obviamente celebramos que existen esos recursos adicionales, pero esos recursos son realmente necesarios encima de esos que dejó la reactivación de la economía. El ministro Ocampo asimismo anunció que se llegó a un acuerdo para eliminar la sobretasa al gas y a otros minerales. Vamos a eliminar la sobretasa al gas. Ese es un acuerdo que existía con los ponentes. Vamos a proceder. También algunos otros minerales, por ejemplo, los que usan para cerámica, que también por error quedaron incluidos con esa sobretasa. O sea, la sobretasa es estrictamente hablando para el petróleo y el carbón. Pero digamos, ¿lo que hizo no, si se aprobó, o sea, lo eliminaría para el segundo debate? Eso sería para los temas que tenemos pendientes para el segundo debate, pero ya hay un acuerdo con los ponentes de excluir el gas. El jefe de la cartera de Hacienda también señaló que los dos días sin IVA no van en la reforma tributaria, ya que era inviable saber qué productos nacionales podían ser incluidos. No van los días sin IVA ya en Colombia, de acuerdo a la reforma. El ministro. No van. Esto fue un acuerdo, digamos, fue una proposición que presentaron unos parlamentarios, pero después los componentes, de acuerdo con el presidente de la República, decidieron no incluir los días sin IVA. Digamos, lo que se propuso es muy diferente a lo del gobierno anterior, porque era solamente para productos nacionales, pero, digamos, el análisis que hice a la DIAN es que era inviable, digamos, saber qué productos nacionales estaban incluidos, y de todas maneras tiene un costo fiscal. Entonces, el acuerdo de los ponentes fue no incluir ese artículo. En cuanto al impuesto a las pensiones, aclaró el ministro Ocampo que es para quienes ganan más de 13 millones de pesos al mes. No sé por qué la insisten en un monto que es equivocado. El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad con los ajustes que hicieron de aumentar los beneficios tributarios, solamente se aplica ahora a partir de 13 millones mensuales. Entonces, es totalmente equivocado. Es que dejen de mentir, francamente, a la opinión pública con este tema, porque ese es el monto a partir del cual las pensiones serán grabadas. Es exactamente, es un poco más del 1% de los pensionados. O sea, el 99% de los pensionados de Colombia no van a tener impuestos a pensiones. Más aún, esto refleja un hecho que vamos a hacer público, y es que el beneficio que se da en esta reforma tributaria a pensiones es el mejor de América Latina. Yo ya tengo los datos de todos los países latinoamericanos, los vamos a hacer públicos, y realmente este es el beneficio mejor de toda América Latina para los pensionados. Finalmente, frente a las zonas francas, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que sostuvo varias reuniones con el sector para llegar a un acuerdo. Perdón, yo negocié todo el acuerdo con las zonas francas en dos reuniones en la ANDI. Yo creo que las normas sobre zonas francas son muy claras. Ellos aceptaron que eran exportadoras. Eso es lo que establece el proyecto de ley. Entonces, tendrán que ser exportadoras. Lo que hemos materializado en realidad es lo que entendimos que era el acuerdo desde el punto de vista del gobierno con la zona franca. Hay unas excepciones que se dan para la producción de gas fuera del mar abierto, que quedan también como zonas francas, aunque ven en el territorio nacional, y hay algunas propuestas que vamos a analizar, por ejemplo, en el caso de puertos. Aunque en el caso de puertos, como hay hospitales, en realidad sí ofrecen servicios de exportación que es que están mal medidos. Voy a trabajar precisamente para que cuando hay un servicio, por ejemplo, a un barco extranjero en un puerto, eso sea considerado una exportación, porque lo es. O cuando viene alguien a hacerse un tratamiento médico a un hospital colombiano, eso es una exportación de un servicio. Desafortunadamente no se está registrando así, pero en la norma sobre zona franca haremos absolutamente claro que eso son exportaciones y por lo tanto pueden beneficiarse al régimen de zona franca. Es todo lo que señaló el ministro Campo al término de la aprobación del primer debate de la reforma tributaria. Recordar que continuarán entonces en plenaria del Senado y en Cámara para aprobar ya definitivamente este proyecto de reforma tributaria. Pues uno de los temas de preocupación de los colombianos y especialmente los tenderos y panaderos es saber cómo quedó el tema del impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Pues Sandra Zuluaga preparó un informe con la redacción de estos colombianos y además de los representantes a la Cámara. Adelante Sandra. Así expresaron su molestia a tenderos de varias regiones del país que llegaron hasta el Capitolio a mostrar su inconformismo con el impuesto a las bebidas azucaradas y ultraprocesados. Aseguran que esto acabaría con ellos. Aquí la voz de varios de ellos. Lo que pensamos es que de 450 mil tenderos, 250 mil tendemos a desaparecer. No más impuesto a las bebidas. Por favor, no se están perjudicando y además que nos den un espacio porque en la pandemia nosotros sufrimos mucho. Somos mujeres mayores de edad que ya no conseguimos trabajo y exigimos el respeto a este trabajo digno que nos ayuda a nosotros a sacar a nuestras familias adelante. En el texto de la ponencia quedó establecido que estarán sujetas a impuesto las bebidas azucaradas en función del azúcar añadido. Es decir, que bebidas que tengan menos de 6 gramos de azúcar quedarán exentas y de más de 6 gramos estarán grabadas. Lo que para muchos tenderos no es claro. Aquí la voz de uno de ellos. Yo de porcentaje sí no entiendo. Nos está afectando tiendas, minercados, panaderías, vendedores, hasta vendedores ambulantes porque todos nos rebuscamos. Desde Fenalco piden eliminar este artículo que acabaría con más de 250 mil tiendas. Habla Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Le saco un llamado muy especialmente los de las comisiones terceras a tener en cuenta este clamor de los tenderos de que no sean impactados con las medidas de la reforma tributaria. Desde la Cámara de Representantes, quienes están a favor de este impuesto aseguran que el aumento en estas bebidas y ultraprocesados no será tan alto y no afectará como se piensa a los tenderos. Habla el representante Álvaro Henry Monedero. Si usted ve en el impuesto, el impuesto muy bajo es 16 pesos a las que se pasan de 6 gramos y eso es por casi mililitros, puede afectar en 40 pesos. No creo que vaya a afectar mucho. Para otros en el debate, este artículo debe ser eliminado ya que la afectación es clara. Habla el representante del Centro Democrático, Vladimir Olaya. Supriman esta consideración de grabar los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Otra de las preocupaciones que tienen los tenderos y que también seguirá creando debate en el legislativo es la creación de un impuesto sobre productos de plástico de un solo uso que aseguran también los afectaría. Para Frecuencia Legislativa, informó Sandra Zuluaga. Y volvemos con Sandra, quien también señaló que en materia de medio ambiente, la reforma tributaria trae varios artículos que buscan una mayor protección de los recursos no renovables. Les contamos los detalles con Sandra Zuluaga. En el texto de la ponencia se cayó el impuesto a las exportaciones de petróleo y gas, pero se estableció una sobretasa al impuesto de renta y la no deducibilidad de las regalías a las empresas productoras de hidrocarburos. Habla el representante Jorge Bastidas del Pacto Histórico. Se sostiene el tema de las regalías, pero se elimina el impuesto a las exportaciones. Y a cambio de él se genera una sobretasa a las exportaciones de la explotación del carbón y del petróleo. Y el representante Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde. Con esto la reforma recoge aproximadamente 9.4 billones de pesos y entonces el sentido que tiene es que la industria petrolera aporte un poco más a la economía que necesita el país. Y aunque esta sobretasa sería temporal, en el sector hay preocupación. Desde Fenal Carbón afirmaron que esto afectaría al empleo, por esto piden replantear lo contenido en la reforma. Habla el presidente ejecutivo de Fenal Carbón, Carlos Cante. Desde el sector carbón y coca estamos convencidos que para alcanzar una paz total en el país es necesario reducir los niveles de pobreza y desigualdad. Y para eso estamos dispuestos a seguir contribuyendo para lograr esos objetivos. Pero bajo la base de un sistema tributario que entienda la transición energética como un proceso gradual. Ya superado el debate en las comisiones económicas, pasa su discusión en las plenarias de Cámara y Senado. Para Frecuencia Legislativa, informó Sandra Zuluaga. Y este es nuestro bloque especial frente al tema de la reforma tributaria. Les recuerdo, como le dije anteriormente, que aún quedan dos debates. Uno en la plenaria de Senado y uno en la plenaria de Cámara para que la reforma tributaria ya sea ley y empiece a aplicar en el país. Llora corazón, llora. Llora corazón, llora. Llora corazón, llora. Llora, llora, llora corazón. Llora, llora, llora corazón. Con la música que dejan nuestros invitados llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. Recordando algunos datos, las efemérides de costumbre. Hoy, un dato curioso, así como existe el Día del Padre o de la Madre, también está el Día del Tío o la Tía. Es posible encontrar grupos o comunidades virtuales y lugares donde, en efecto, se festeja el Día Mundial del Tío y de la Tía. Cada segundo sábado del mes de octubre. Así que, pues, bueno, a los tíos también hoy un saludo especial. Y a propósito de los gobiernos que están haciendo ya parte de la izquierda en Latinoamérica, pues hoy se celebra el Día del Guerrillero Heroico para rememorar aquel 8 de octubre de 1967 cuando Ernesto Che Guevara cayó herido en combate durante una fuerte lucha con soldados bolivianos. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas Bolivianas, por órdenes de la Agencia Central de Inteligencia, lo fusilaron en Bolivia. Y terminamos recordando que estamos en el pleno Festival Nacional de las Gaitas Francisco Girene en Ovejas Sucre. Finaliza mañana este festival con la ronda final de los concursos donde se escogerá y se premiará a los ganadores y se dará el acto de clausura de la edición número 38 de este festival en el departamento de Sucre. Estuvimos hoy en cabina la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.